Oh, mi regalo, eres muy chistoso, el chapolín colorado, el chapolín colorado, el chapolín colorado, el chapolín colorado, el chapolín de chiñón. Cada vez que intento, no desfallecer frente a ti, cada vez que lloro, sé que tu mirada está frente a mí, que ilumina todo, no me queda más que seguir junto a ti. Cada vez que encuentro, las palabras para decir, cada vez que siento, sé que no te puedo mentir, y no me quedaré en el intento, quiero volar, quiero volar, y que descubras todo lo que siento, darte todo lo que nunca te di. Y al despertar, quiero soñar, que entre tus brazos ya no existe miedo, la distancia que ponía y el dolor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Te amo mucho, mucho. Yo sabía cómo iban ahí, ¿verdad? Perfecto.